Abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial. Bendecido sábado, bendecido día de la llama violeta, bendecido día regentado por el amado Arcángel Sartier, la transmutación, el cambio, el cambio en conciencia. Hoy el Arcángel Sartier nos recuerda que cada uno de nosotros ha recibido en el día a día, en las experiencias de vida, en las experiencias que nos presenta la vida paso a paso, las herramientas, la forma de poder liberarnos de todo lo negativo, de poder liberarnos de todas las ataduras, adicciones, besos, cargas, de todos los contratos, de todos los karmas que hemos venido arrastrando y que han estado dejando en nuestro interior esas memorias dolorosas. Rompamos con todo eso, liberemoslo, hagamos ese trabajo de entregar a la llama violeta todas esas relaciones insatisfechas de tristeza, de dolor, de muerte. Entreguemos a la llama violeta todo lo que no nos permite vivir fundamentalmente felices y celebremos la presencia de los ángeles transmutadores en medio de la raza humana. La transmutación es fundamental para crecer, para que nuestra conciencia se eleve. Bendecido día en el Arcángel Sartier. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de...